¡Aleluya! ¡Aleluya! El mundo lo es que no pudo llenar De ningún tesoro que pueda Tu besas en ti Llegaste tú Viviste vida nueva Y cada deseo de seguridad Aquí en tu amor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Y en tu amor Vengo a ti Vengo a ti Sin bien no hay sin reserva No hay nada No hay nada No hay nada Nada mejor Nada mejor No hay nada No hay nada Nada mejor No hay nada 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 Ni ningún tesoro material No hay nada que se compare A la presencia de Dios No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nadie como él